Bueno, el pase alto, ¿vale? Mira, fijaros, ¿veis lo que estoy haciendo? De primeras, ¿vale? Lo tengo que explicar un poquito rapidito porque este juego me dura poco y menos, ¿vale? Aproximadamente un minuto. Si os fijáis, cada vez que le dais al balón de primera sin que bote el balón en el suelo Os van sumando puntos, ¿vale? 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 puntos cada vez que le dais Lógicamente este juego muchos igual os desesperan Yo, por ejemplo, me desesperaba al principio y decía, esto es imposible de pasárselo Pero lógicamente con ese truquito, darle sin que el balón llegue a tocar en el suelo Bueno, pues no es tan complicado, ¿vale? Así es que, bueno, yo diría que este juego es bastante fácil